Bienvenidos a EpiBlash y hoy vamos a ser tiradores. Vamos a hacer una pequeña clase de con pistola y de comprimido. A ver, yo de puntería ando bastante mal, he disparado y demás con armas, pero no es mi fuerte, la verdad. La velocidad que llevan los balines es la suficiente como para que pueda haber un accidente. A ver, puntería con mis manos y con mis piernas, sí, pero con cosas que implican armas o otros objetos, no. Ah, el cargador se pone así. Qué guapo, ¿eh? ¡Ostras, cómo soy eso, eh! ¡Oh, y se va para allá! Como las máquinas de escribir. ¡Chau, qué rápido va a ser! ¡Mira, mira, mira! ¡Hazón! La enseñanza del arma corta ha estado muy bien, muy sencillita. Me ha parecido más bien como disparo como si fuéramos del oeste y más como un pirata que ha estado bien. O sea, ¿así? Sí, ahora hablaremos de la enseñanza. Me siento un poco pirata. Este arma ya es monotiro, ¿vale? Vale, tira monos, ¿no? Tira monos. Tira monos. ¿Y cómo es un mono? ¡Uh, ah, uh, ah! ¡Qué ridículo! ¡Qué desastre! Más para acá, más para acá. Más. No, 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 tanto. Más. Si estoy respirando a la vez que apunto, me estoy moviendo. No respiramos y ya está. Apuntar y disparar, ¿no? Y sin hablar. ¡Ah, sí! Para sacar cargador. ¡Hostia! ¡Vete para acá, niño! ¡Ahí va! ¡Eh, eh! Ya está un poquito mejor. Aquí. ¡Oh, mira! Pero escucha, ¿qué lo hace el línea? ¡Tres en raya! ¡Dios, cómo tiemblo! Respira, respira. Si respira, se mueve. Ah, claro, no respira. ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡El negro lo ha tocado! Es más difícil mantener la estabilidad, porque tiene que estar con el cuerpo, que si no se queda, con una mano y tuve un tembleque aquí que, madre mía. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que ya es carabina. Las armas son totalmente diferentes y las técnicas también cambian bastante. Entre armas largas y cortas, la verdad es que una es más larga que otra. Se nota. También pesa mucho más. O sea, una pesa un 5 kilos, otra pesa un kilo. Y es la forma, la posición, el cuerpo, cómo la coge. ¡Exacto! ¡Eh, eh! ¡Dónde está mi medalla! Pero si es que te lo he dicho, que tengo una suerte increíble. Me estás dando mucha envidia, ¿eh? Relájate. Si le toca se mueve. ¡Alba! ¿Dónde fue eso? Pero si es que se me fue antes de darle. Me he sorprendido muchísimo cuando le he dado al centro, básicamente porque cuando le he dado, tenía el gatillo, era como súper suave, entonces le rozabas y ni siquiera había visto si le había dado o no. Ha sido cuando ha llegado que lo he visto y ha sido... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Lo hemos dado una vez? Escucha, lo hemos hecho tan bien que creo que te voy a retar a unas pruebas. No, no, yo no tiro más, yo he quedado muy bien ya. Cuando Nacho me dijo lo del reto, no me gustó nada la idea, la verdad, es que fue un sinvergüenza y me lo viene a decir cuando ya estábamos terminando. No me puede decir antes para decir no voy a hacer el vídeo. Lo único que tenemos que hacer es darle tres veces al círculo negro. Si no le damos al círculo negro, castigo. ¿Qué castigo? No puede ser posible. Castigo. Eso lo veremos después. ¡Piérame a ver, tijera! ¡Piérame a ver, tijera! ¡Piérame a ver, tijera! Vale, empiezo yo. Respira, ¿eh? Bueno, no, que si no, no le das. Respira todo lo que quieras, así no le das. Eh, lo he metido, ¿eh? Escucha que no es poca arma, ¿eh? Quédate con las enseñanzas que nos han dado. Esto es como máxima tensión. Espérate tú. Mira, otro círculo negro por aquí. Yo me dedicaba a esto en mis tiempos libres. Ahora sí que estoy nervioso. En este no vas a tener suerte, ¿eh? ¡Venga! Si es que lo veo desde aquí, no lo has dado. Enséñalo, enséñalo. Lo he rosado. Lo he rosado. Saca plus. Ha fallado. Era más blanco que el círculo negro. Evidentemente se ha visto, ¿no? Esto es un castigo, claro. ¿Es castigo? No, 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 no. Escucha, ya han hablado. No sientas presión, ¿eh? Tú respira. Mucho. Y suelta todo el rato el aire. Vas a fallar. No lo has dado. ¡Ah, le di, le di! Que si se me da bien, yo creo que he tenido suerte. Yo lo más bien he tenido suerte. Aunque algo de suerte he tenido y algo de puntería ahora. ¡Toma! ¡Qué suerte he tenido! O sea, 3 de 3. Este lo he rosado, tío. Quiero que sepas que... ¿Estás nervioso? Sí, me tiembla un poquito la mano, ¿vale? No me lo tengas en cuenta porque le voy a dar al círculo negro. Pero yo lo estoy poniendo al revés, ¿eh? Que no, que lo estoy poniendo bien. Lo que pasa es que estoy nervioso. Eso tienes que bajarlo. Sí, sí, también lo sé. ¡Oh, no lo has dado! Madre mía, qué desastre. Voy a reír un montón después con lo que vienen siendo los castigos. Y él se va a llevar más que yo, lo más seguro. Mira, es que tú me lo pones torcido y claro... Te dejas de tocar y ya te pones con excusita. Ese no, está defectuoso. No, no, este es el de la suerte. Vale, te lo dejas tranquilo, ¿eh? ¡Oh! ¡Le has dado, ¿eh? ¡Ojo! Los mejores tiros son los que no se ven, ¿eh? Estoy hasta nervioso. Mira cómo se me mueve. Estás nervioso. ¿Qué tal no tengo que ver? Si en el siguiente le doy en el círculo, círculo, círculo pequeño... Le doy nada para armar a la espalda y felicidades. Hay que regularlo. ¿Qué es las cosas de tocar? Ya te me estás apoyando aquí, ¿eh? No, así no puedo pensar, ¿eh? Así me lo estás haciendo aposta para... Tengo ganas de tirarme un círculo. ¡Cabrón! Escucha, pero le he dado, ¿eh? ¡Ando le ha dado! ¡Pico, por qué! ¡Qué marrón, qué marrón! Pues nada, otro castigo, tío. ¿Cuáles van a ser los castigos? Me la vais a liar, ¿verdad? Tenemos aquí cuatro dianas y en una de ellas hay un mega castigo, en otra de ellas hay menos castigo. Me haces tener un cinco que me gusta, así que voy a coger cinco. ¡Noooo! Picante, ¿no? Del bueno, del sabrosón. Cuando vi el picante, se me vino el mundo abajo. ¿Estás preparado mentalmente? No, no, espera. Te voy a buscar agua primero. Solo pone extra picante. O sea, tampoco... Solo, solo. Dale, venga, va, que nos lo quitamos de en medio. ¿Pico o no? Extra, extra, extra. Tú antes has elegido un cinco. Yo quiero elegir un... Un cuatro. ¡Seda! ¡No! ¡Sí! ¡Que tiene pego! ¡Sí! ¡Seda! Mira, a ver, házmelo en una zona que no duela mucho, ¿vale? Vale, sí, por aquí y por aquí. No, no, solo es uno. Frota, frota. Uf. Está bien, ¿no? No. Sí. Vale. ¿Sabes qué? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Los mira en las intrusiones? Sí. Esto os lo hago porque os quiero. Una, tres. No, no lo pongas otra vez. No. ¡Ah! ¿Veis esta calmita? Mira. Y está rojito, ¿eh? Un reto más. Vale. ¿A cuál elegirías tú? Ninguno. No, si fuera el tuyo, ¿a cuál elegirías? Mira, fui a la derecha y me ha salido mal. Iría a la izquierda, la verdad. Vale, pues entonces cojo este. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Yo te he echado poco, ¿eh? Bueno. ¿Estás listo? ¡Au! Es que se reventó la boca con el picante, madre mía. Le he echado demasiado. Me he pasado. ¡Que te me mueves! Sí fui más sinvergüenza. Yo cuando le he echado el picante a Fix, me he echado así un poquito y él ha cogido con las dos manos y has hecho y lo ha estrujado y me ha echado un chorro súper grande. O sea, todavía me pica la lengua. Experiencia general, me ha encantado, me ha gustado un montón disparar. Nunca había disparado armas de compresión de aire y la verdad que está bastante guay, liberas bastante adrenalina. Nunca había pillado un arma de estas, es increíble. y se me ha dado medianamente aceptable más o menos. Vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale, Nacho? ¿Estás bien, no? Vale. Perfecto, ¿eh? Vale, si queréis más vídeos así, más retos de esto con una que otra trampita. Ya sabéis, apoyad con un buen like, dejad vuestro comentario por ahí de qué os parece y qué locuras quieren que hagamos y también suscribíos y dadle a la campanita. Así que chicos, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.